Ya no le pagaré la cuenta Ya no me mire, ya no me mire más los piernas No, 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 no estoy loca Hola babies, me estoy comiendo mi pelo Hola babies, hoy estamos comenzando con pura música retro Si tú tienes alguna rola que quieras recordar, es momento Yo sé que muchos de ustedes están en este momento en camita Así a gusto después de una gran cena, de muchos regalos, de convivencia y demás Para muchos hoy es la llegada también de muchos regalos y sorpresas y demás Y sobre todo del nacimiento del niño Dios ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Y bueno, mientras ustedes estén acostaditos, así a gusto, viendo el programa, así tapaditos Aquí estamos en el programa recordando las rolas del ayer Que nos hicieron suspirar, quizás a ti, quizás a tu mamá, quizás a tu hermana Quizás a tu novio, exnovio, qué sé yo El chiste es pasárnosla bien Entonces vamos a dar las redes sociales para que me cuenten cómo se la pasaron Que me compartan sus fotografías Recuerden mis redes sociales apareciendo en pantalla Este es mi fanpage, Ausha Larratia, mi cuenta de Twitter, arroba Larratia 1 El día de hoy vamos a tener tuiteros, de hecho yo los pedí Amigos de los que quieran aparecer hoy en Aush, tienen que mandar fotos navideñas Para que sientan el espíritu navideño, que compartan su cena, su fiesta O simplemente que fueron a algún lado a comprar sus regalitos, qué sé yo Pero todo decorado navideño Y así es que las fotos suiteras van a estar muy navideñas el día de hoy Y eso me pone muy pero muy bien Y yo les quiero decir de verdad de todo corazón Que espero que todos sus sueños se cumplan Que todas las bendiciones lleguen a tu casa, a tu vida Y que realmente para que tú tengas esas bendiciones Pues obviamente nosotros también por dentro tenemos que cambiar Si somos de repente renegados Si de repente no estamos a gusto con algo Si de repente nos estamos quejando Vamos a cambiar todo eso por cosas positivas Y van a ver que todo nuestro panorama Todo nuestro entorno va a cambiar al 100% Primero tiene que cambiar uno mismo Para que pueda cambiar lo demás ¿Ok? Vamos a empezar cambiando uno mismo Y verán que todo se va a ver diferente Porque si todos empezamos a cambiar lo negativo por lo positivo Van a ver que la vida va a ser como este color Color de rosa Preciosa ¿A poco no tienen una vida así? ¿Yo? La verdad que sí Por eso paso este mensaje Y que todo el mundo que ve este programa Y el todo mundo también que no lo ve Que tengamos mucha paz y mucho amor en nuestros corazones Bendiciones para todos ustedes Y ya me he hecho un rollo muy largo Discúlpenme Es que ando muy rollera Pero es que esta temporada nos pone como que a reflexionar más ¿No? Vamos a ver cuál es la frase del día de hoy Ya mejor Vamos a verla Hay que valorarla Quererla Y dejarnos querer Se vale dejarnos querer Que es lo más hermoso Y bueno mis amores también tenemos un duelo de videos Ay Que duelo de videos Y es que hoy lo tenemos completamente retro Y vamos a comenzar con esta primerísima rola Que la verdad me encanta Y ellos son Panteón Rococo Vamos a ver Si es perfecta con Panteón Rococo Es buena Pero tengo otra que también te va a encantar Y yo sé que tú en el ayer la cantabas Ellos son Él es La mosca ¿Qué tal muchachos? Pues ya saben usar el hashtag duelo de videos Ya sea por la mosca O por Panteón Rococo Empiecen a votar a través de las redes sociales Y ustedes deciden quién se queda Y vamos a continuar modelando el outfit del día Y hoy tenemos una música diferente Vamos a ver qué tenemos por ahí muchachos Venga Ah cómo les queda el ojo eh Oye Oye Enrique Iglesias Gente de zona De S.M. Vámonos Venga Ay a poco no les dan ganas de bailar con esas rolononas Y bueno vamos a continuar con el ambiente muchachones Síganse comunicando Manifiestense por favor No se queden dormidos por fitas Por fitas Vámonos a ver esto que es el gran silencio Y esto es Déjenme que estoy llorando Y bueno amigos ya estamos de regreso Y ya me encuentro aquí en el área perfecta Que es el consultorio del amor Y vamos con el caso Número uno So muy similar hace algunos días Tengo que decirte que No tiene caso estar con un sentimiento Que el cual no es correspondido No le veo el caso que le sigas diciendo Que quieres con ella Que la amas una y otra vez Ella ya fue clara Ella ya fue precisa Ella ya te dijo que no quiere nada Y yo creo que eso lo tenemos que respetar Porque está siendo honesta Y te lo estoy diciendo de buena manera Yo sé que estoy sufriendo en este momento Todas alguna vez Alguna vez en la vida nos ha pasado Que nos guste alguien Y pues esa persona a lo mejor No sienta lo mismo Pero no por eso se va a acabar el mundo La vida Hay muchísimas chicas Muchísimos chicos Que andan en busca del amor Yo siento que tú estás en una etapa En la que quieres enamorarte En el que quieres estar feliz con alguien Y van a decir Ayale pues todo mundo en la vida buscamos eso Pero hay etapas en que decimos Ay hoy quiero estar soltera Conocer muchos amigos Salir divertirme Trabajar Pero no tener en este momento pareja Eso es a lo que me refiero Obviamente a lo mejor tú dices Tú y yo ya quiero una pareja Pero yo estoy enamorado de ella Pero qué caso tiene estar insistiendo Con alguien que no quiere estar con nosotros Yo lo que te recomiendo Es que salgas Que te diviertas Que conozcas más niñas Que te des la oportunidad Porque con esa chava No vas a lograr nada Y yo te recomiendo Que ya dejes las cosas ahí Porque si no vas a salir muy lastimado Y eso te va a hacer muchísimo daño Así es que Conoce Date la oportunidad Y ya no le insistas más a esa niña Tú eres hermoso Tú vales mucho Y va a haber una niña Que te va a responder De la misma manera que tú quieres Con mucho amor Así es que Ánimo Vamos con el caso número 2 Con mis amigos Pero si tú realmente dices Me apasiona el fútbol Que ya lo ves como algo Que quieres hacerlo todo el tiempo Hay muchos futbolistas Que son de verdad Lo máximo en este momento Que les va súper bien Pero muchos También tengo que decirte Que muchos estudiaron Que son grandes empresarios Entonces yo te recomiendo Que le hagas caso a tu mami Que puedes compaginar Puedes estar estudiando Y en tus momentos libres Puedes jugar fútbol Y ya si dices tú Híjole Yo me quiero dedicar al fútbol Puedes ser un gran futbolista Y eso tu mamita Lo va a entender Pero obviamente A lo mejor tu mamá Cree que solamente Es un hobby en este momento Pero tú tienes que hacerle ver Mamá Es lo que realmente quiero Es lo que realmente me apasiona Adelante De verdad Te lo digo de corazón Es algo muy bonito El jugar fútbol Y imagínate Por ejemplo Nosotros que somos aficionados Y que vemos a nuestro equipo A los jugadores Los vemos como Wow Unas grandes figuras Tú puedes llegar a ser Una figura Como esos futbolistas Reconocidos Como un Oribe Peralta Wow Pero yo te recomiendo Que le eches muchísimas ganas A la escuela Ahorita Que estudies muchísimo Y que como te digo Cuando termines la escuela Pues te vayas a jugar Que vayas a entrenar A entrenar A entrenar Y vas a ver Que todo se te va a ir dando Y claro Que puedes llegar a ser Un gran futbolista Pero todo está En que tú sigas tus sueños Y que realmente Si es lo que quieres Luches por eso Así es que yo le recuerdo A todos los amigos Muchas personas De repente dicen No es que Muchas personas me preguntan Oye Ale Y un comunicólogo Si tiene mucho trabajo Claro Todo está en que tú persigas Tu sueño En que luches Y que realmente Digas Es lo que quiero Y lo voy a hacer Tú recuerdas Si tú quieres ser conductor Si tú quieres ser maestro Si tú quieres ser abogado Sea cual sea Cualquier profesión Que tú quieras hacer Lucha Y realmente estudia Y échale ganas Para que puedas lograrlo Porque recuerda Que para todo Necesitas tener Necesitas tener Las defensas suficientes Para poder lograrlo Porque si no las tienes Luego vas a decir Chin Es que no luché Por lo que quería Y terminas haciendo Otra cosa que realmente No te gusta Por eso Tú siempre trata De ser el mejor Lo que quieras ser Pero siempre sé el mejor Y siempre sigue tus sueños No lo que realmente Lo que otra persona te diga Es que no Debes de ser médico Porque el médico Siempre tiene mucho trabajo Y siempre le va muy bien Sí Pero si a ti no te gusta No está padre Hacer algo que realmente No quieres Tú por eso debes de ser Lo que realmente quieres Si tú quieres ser Cantante Bueno pues Órale Métete a clases de canto Métete a los concursos Para que puedas destacar Etcétera Para que te vayas Puyendo poco a poco Por eso tú Siempre que te digan Ay es que esa carrera No porque no te va a ir bien Si tú realmente Le echas ganas En cualquier carrera Te va a ir bien Porque todo está en ti En que realmente Persigas tu sueño En que le echas ganas Y así Vas a ser el mejor Recuerda Sea lo que quieras ser Siempre lucha Por ser el mejor Y con eso te va a ir bien Vamos con el siguiente caso Primeramente tiene que haber Atracción física Y luego ya viene La de conocerla Tratarla Y demás El que viva por casa De tu ex novia No significa nada Porque tú Ya no eres novio de ella Y tú tienes Pues todo el derecho A hacer tu vida Con quien tú quieras Eso no le veo Ningún Ningún inconveniente A otra cosa El que fume Ahí si aguas ¿Por qué? Porque si de ahorita No te gusta No, o sea Olvídate Te vas a sentir muy incómodo Que luego le quieras Dar un besito O que estén platicando Y que esté así Como que el humo No te va a gustar Entonces eso Lo tienes que ver Desde ahorita Para que luego No haya Pleitos y demás Ay, aquí hay un compañero Que de repente Me digo Que le gusta también fumar Y lo andamos Regañando todos De verdad Entonces tienes que ver eso Si tienes que poner una balanza Porque luego te vas a sentir Un poquito incómodo Con la situación Pero Pues trátala Trátala Y por qué no la ayudas La ayudas Si le empiezas a dar consejos Para que deje el cigarro Estaría súper bien ¿No? Vamos con el siguiente caso Hay uno extra Porque cuando uno realmente quiere Se busca la oportunidad Se busca el tiempo Para ver a la pareja Te lo digo porque Yo he tenido novios Que no viven aquí Que son de fuera Y buscas cualquier pretexto Cualquier oportunidad Para ver Entonces Eso No es pretexto Para que no andes con él Lucha Si realmente lo quieres Y él te quiere Luchen Y busquen un tiempo Porque para todo Hay tiempo Claro Primeramente Es el estudio Tienen que hacer Sus obligaciones Sus cosas Y busquen un tiempito Igual y véanse Una o dos veces por semana Si es que no hay más tiempo Pero hágalo El amor Es muy importante En nuestra vida Porque es el motor El que nos da alegría El que Ay como que nos hace sentir Este cosquilleo Mándense muchos mensajitos Mándense fotos Estén al pendiente Uno de otro Y ven a ver que con eso La van a Super hacer Y bueno amigos Esto fue el consultorio del amor Y ahora vamos a ver Una rolón No, 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 no Son Café Tacuba Con su tema Eres Hola Y ya estamos de regreso Y tengo que mandar A los tuiteros del día Porque tenemos Bastantes tuiteros navideños Y Comentamos Ahí tuviéramos la primera ronda De los tuiteros del día Y ahora sí Vamos a ver A la quinta estación Y esto es Sueños rotos Vamos a ver Wow 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 Gracias a todas las personas Que se están comunicando Les recuerdo que hoy Estamos teniendo un programa Especial Retro Recordando todas las rolitas Hoy no No tenemos saludos en vivo No tenemos saludos Solo es recordar Sus fotos Y demás Pero yo estaré leyendo Sus comentarios En algún lugar Por cierto Vámonos A otra ronda De tuiteros Venga de ahí Navideños Porque llegó la navidad Y ya Finalmente Las chicas de horóscopos De Durango Así una güera Y una de cabello Castaño Guapísimas Y pues tenemos Otra propuesta Para recordar Esta es la canción De Alex Sintec Sexo, pudor Y lágrimas Ay Está hermosa esta canción Chéquenla Y bueno ¿Qué les está pareciendo La propuesta Retro del día? Tenemos también Una rola más Bueno Hay bastantes más Pero en esta en especial Me encanta Y les estoy hablando De Rake Y bueno Yo sé que a muchos De ustedes les encanta Incluso hay muchas niñas Que de repente Me piden canciones Para su vals De 15 años Y varios de ustedes Me han dicho Que les gustan Las canciones de Rake Para eso Muy románticas Y el día de hoy Vamos a poner una Un poquito más movida Recuerden esta canción Que vida La mía Se escucha Buenísima Vamos a verla Ellos son Rake Y precisamente Estamos escuchando El tema De loca De Shakira Pero por qué no Recordar A Shakira En sus canciones Cuando traía su cabellito Negro Luego cambió A pelirroja Luego ya se nos hizo Rubia Y así continúa Shakira Y se ve preciosa Pero por qué no Recordar Esta rola De pies descalzos Me encanta Esta canción La sigo escuchando Y me sigue prendiendo Shakira Voy a mandar un saludo Para mi amiguita Angie Que trabaja aquí En un lugar Que está por independencia Que le mando un beso Y para su otra amiguita Que trabaja En el departamento De farmacia Le mandamos Un saludo Muy cordial Se les quiere muchísimo Y ahorita Están descansando Relajadas Muy a gusto Listas para su Recalentado ¿Verdad? Que ya me dijeron Que tuvieron una cena Increíble Así es que Un besito Para todos ustedes Y ya saben Que se les quiero mucho Y que todos sus sueños Se hagan realidad Como siempre lo digo Aprovecho Estas temporadas Para decir Cumplan todos sus sueños Luchen Luchen Siempre ¿Verdad? Y llegó el momento Que todos estaban esperando El duelo ganador Y es que tenemos A dos grandes De la música Panteón recocó Contra la mosca Y bueno Ya tenemos El veredicto final Y con esto Voy a despedir A mis amigos de Sky Y de Piedras Negra Recuerden que los espero Mañana No, mañana no Más bien El lunes Los espero con más música Con más show Etcétera Etcétera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!